Una cosa, ¿sabíais que había dejado un vídeo como despedida a Jesús? No, no, no lo creemos. No, yo no lo sabía, era el efecto sorpresa. Yo sé que una vez en estas preguntas que se hacen típico de ¿cuál quieres que sea tu epitafio? Y dijo, parece que se mueve. Con ese humor que tenía entre Inglés y Gaditano. Pero no sabía que existía ese vídeo y la narración del poema de Juan Ramón Jiménez. Pues tenemos un trocito de ese vídeo. Tenemos un trocito de ese vídeo, precisamente porque en su testamento grabado dejó una reflexión sobre el éxito y sobre el fracaso. Cita a Jean Paul Sartre y a Juan Ramón Jiménez y utiliza los versos de su poema El viaje definitivo para decir adiós. Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando Y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco Todas las tardes el cielo será azul y plácido Y tocarán, como esta tarde están tocando, las campanas del campanario Se morirán aquellos que me amaron Y el pueblo se hará nuevo cada año Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado Mi espíritu errará nostálgico Y yo me iré Y estaré solo Sin hogar Sin árbol verde Sin pozo blanco Sin cielo azul y plácido Bueno, él dijo no tener miedo a la muerte, Jesús Pero sí tenía miedo a la vejez, ¿no?